La verdad es que me sorprende que Ryze haya roto su promesa, pero el Sai no dejará que me vaya sin más. Y si existe alguna posibilidad de conseguir esa antifina, tengo que intentarlo. Ahora quiere que recoja dinero en concepto de protección por los asentamientos de la zona. Después de esto, más le vale darme las medicinas. Exactamente a eso me refería, que nos había encargado una misión de extorsión, de ir recopilando dinero de gente inocente. Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es hablar con este hombre. Amigo mío, le caes bien a Ryze, se ve. ¿Y eso? Porque aún sigues vivo. La tarea en cuestión no puede ser más fácil. Solo tienes que recogerme algunas cosas en asentamientos cercanos. ¿Cuál es? El primero es el taller de ruedas de Jafar. Está al este. Pero ten en cuenta que no todo el mundo se mostrará cooperativo. Pero seguro que puede ser convincente, ¿verdad? Pues tendría que serlo. Pues nada, vamos para allá. Y vamos a extorsionar a la pelea. ¿Has venido a unirte a nosotros? Joder, no durarías ni un minuto. Te pego una leche y qué bueno. A ver. A ver lo que duro. Venga, salimos por aquí. Y vamos a buscar el taller de Jafar. La verdad es que no me sorprende que Ryze haya roto su promesa. Pero eso es lo que acabamos de ver ya. O sea que... Fuera. Vamos allá. Y salimos por la puerta principal. Esperemos que no esté muy lejos del tema. Bueno, vale. Esto está plagadito, ¿eh? Vámonos de paseo. Venga por aquí. Ahora ya con lo del saltito ya es otra cosa. Y cuando tengamos ya lo que es el gancho. No sé si sabéis que este juego tiene un gancho estupendo. Entonces ya aparecerá el de Skidermans. ¡Ey! Cuidado que me dan. Que sí, ve. Ah, sí, lo tenemos aquí encima ya. Venga, subimos por aquí, por aquí, por allá. Ya nos metemos de camino aquí dentro a ver si hay algo. Tenemos la linternita, ¿no? Por aquí nada. Por aquí... ¡Oh! Mira qué bien. Vamos a ver si no rompemos demasiada galzúa. Por aquí nada, por aquí nada, por aquí nada. ¡Ey! A ver si tiene pinta de ser por aquí, pero un poquito menos. A ver. No. No. Ay, ay, casi, casi. Ojo. Por ahí, ahí vamos. Cerca, cerca. Ahí está. Perfecto. Ah, vamos a ver. ¿Quién dice eso? Venga, un cuchillito. Inventario lleno. Espera, espera, espera. A ver, el inventario. Vale, pues vamos a empezar a deshacernos de cositas que estén medias rotas. A ver, durabilidad. A ver, durabilidad. Esto está bien. Los cuchillos son buenos. La tubería de gas está completa. Esta, por ejemplo. Venga, nos la cargamos ya. Desmontar. La discoteca, no. La navaja. Navaja talla cañas oxidada. Ay, 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 ay. Venga, las tuberías de agua. Porque si no. Si no, no vamos a tener espacio para coger cosas. Venga. Esto, con esto es suficiente. De momento vamos a coger este de aquí. Cogemos esto. Y vamos a continuar. No vamos a perder tiempo. ¿Hacia dónde? Arriba. Vale. ¿No puedo subir? No. Por aquí. Y por el otro lado, a ver. ¿Puedo subir ahí arriba? Muy bien. Contactamos con el SAI. Al habla, Crane. Informa. Otro trabajito para Raiz. Este es un poco sucio. Me ha obligado a recaudar dinero de unos supervivientes a los que extorsiona. Haz lo que te pida y no te alejes de él. Hay mucho en juego. Ya. Cortú. Total. Para eso no hace falta que le hicieran nada. Venga, vamos a ir por arriba. Y veamos en el mapa hacia dónde tenemos que ir. En esa dirección. No parece que esté demasiado lejos. Pues venga, vamos para allá. Ahora con esta agilidad. Casi un Spiderman. Solo nos falta el ganchito para hacer el lanzarredes. Llegaremos rapidito. Así que sin problemas. Vamos a evitar el juego por aquí. Que no quiero hacerme pupa. Bueno, aún así creo que me hice algo. Tienes poca salud ya. Y no tengo botiquines. Bueno, de momento creo que esto lo podemos hacer sin neces... Ey, venga. Uy, cuidadín. Ya venías por mí, ¿eh? Vale. Y de aquí vamos a saltar. Karim, estoy junto al taller de ruedas. Has tardado lo tuyo. Haz tu trabajo y rápido. Esta es solo la primera parada. Ok. Por aquí no es. ¿Y cómo entro? ¿Cómo entro? Parece que hay una zona segura aquí detrás. Pero... ¿Cómo entro? ¿Para arriba? Tampoco. No entiendo. Ah, por aquí, por aquí. Eh... No, por aquí. ¿Dónde estaba? ¿Hace un segundo? ¿Y esta puerta se puede abrir? No. Ah, espera. No, no, no. Estaba mirando lo que era el tema del... Vale. Lo que estaba mirando era el tema de la casa segura. Vale, vale. Esto es para intercambiar. No me interesa ahora mismo. Y el taller debe estar aquí dentro. ¿Eres Jafar? ¿Quién lo pregunta? No importa cómo me llame. Lo que importa es que me envíe a Rice y que le debes dinero. Nunca te había visto antes. Para mí eres otro de tantos gilipollas. Que te follen. ¿Y si te parto las piernas y te arrastro por la calle hasta donde está Rice? Así podrá explicarte que deberías haber cooperado. Vale, vale. Dios, sí que eres uno de los matones de Rice. Solo vosotros hacéis estas mierdas. Toma. Aquí tienes tu dinero. Cógelo. ¿Y si tengo que volver? Serás bienvenido. Mi casa es tu casa. Pero no me hagas daño. ¿Está bien? Hombre, no me gusta mucho el tema este de extorsionar a la peña. Pero bueno, que es lo que hay, ¿no? Ahí es lo que se puede interactuar por aquí dentro. ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Hola, ¿qué haces? Nada, por aquí dentro algo interesante. Nada. Pues nada, continuamos. Uy, espera. ¿Esta puertita? Karim, soy yo. Acabo de amenazar a un anciano con romperle las piernas. Y ha funcionado, ¿no? Ahora tienes que recoger el tributo del pueblo de los pescadores. Ve hacia el este, a la entrada del túnel. Su mensajero siempre nos espera allí. Ok. Vamos primero aquí a un enfrentamiento que hay de estos aleatorios. Uy. Espera, 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 que no tenemos salud, no tenemos salud. Espera, 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 espera. ¿Quién pensaba que era un zombie sencillito? Y resulta que tenemos aquí a un montón de matones. Vamos a ver si podemos crear un botiquín por un casual y curarnos. Uy, 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 uy. Eh, sí. Parece que sí. Ok. Pues nada, nos curamos. ¿Y qué arma es la más eficaz que tenemos ahora mismo? Esta... Reparaciones, vamos a repararla. Para eso tenemos que ubicarla arriba. La reparamos. Muy bien. Y tiene de daño 35. Esta 20. Esta 72. Y nos queda una reparación solamente. Ahí vamos, ahí vamos. Y esta de momento no tiene nada. Pues la discoteca es la que más nos interesa. Que es esta de aquí. Y ahora creo que sí podemos enfrentarnos con esta peña. Vamos a ver. Eso, corre. Eso es lo que tienes que hacer. Vamos por aquí. Ay. Ay, que me dan, que me dan, que me dan. Son muchos, son muchos, son muchos, son muchos. Uy, uy, uy. Espera, espera, espera. Otra oportunidad. Creo que, si no recuerdo mal, en mis habilidades tenía algo para lanzar estrellas arrojadizas elementales. Venga. Vamos a mejorar esto. Ok. Y si no me equivoco. Espera, puntos de habilidad. Esquivar, agarre. ¿Esto qué es? Mirar atrás, no me interesa. Esquivar, huida, patada rápida, derribo en el salto, rompe piernas. Hombre, ya está interesante. No, pero lo que me interesa es lo de crear yo mismo. Crear yo mismo las estrellas. ¿Puedo hacer estrellitas yo? Soldador, a ver, a ver, a ver, a ver. Potenciadores. Estrellas arrojadizas. Vale, 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 vale. No es preciso... No es precisamente lo que encontrarían en el jabón feudal, pero a caballo regalado no olvides el diente, vale. ¿Y las podemos hacer? Sí. Explosivas no, congelantes no, pero las normales sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Y podemos hacer más todavía. Muy bien. Ok. Vamos a hacer unas cuantas. Ok. Y se supone, ¿cómo era? Con esto, bien, tenemos las estrellas arrojadizas. Y ahora a lo mejor podemos ya lanzarlas. Por ejemplo... Uno. Dos. Uy. Este me ha dado. Uy. A ver. Vamos a darle a aquel de allá. A ver si ha puesto bien. A la cabeza. Si le doy a la cabeza, da más daño. ¿Tú por qué no? Demasiado lejos. Ey, ¿dónde vas? ¿Qué me están dando? A ver, salud. Fuera. Se supone que tengo unas cuantas, ¿no? Me siguen dando los tíos. Ahí va otro. ¿Y tú qué? ¿Qué? Vamos aquí abajo y empezamos a darle. ¿Ya no me quedan? Pues nada. Venga. Venga. Ya me mataron. Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va. Eh, todavía no tengo suficiente fuerza en las armas para esto. Espera. En cualquier caso, si no recuerdo mal, había armas escondidas por el mundo. ¿Cómo que antes de que me reviente y este qué hace aquí? ¿Dónde estamos? ¿En una casa tal? Ah, esto es el raro del taller. ¿Y quién me estaba amenazando? ¿Este? ¿Tío, este? ¿Tú me estabas amenazando a mí? ¿Tan nervioso? Está como, no sé. Un poquito estresado. Venga, venga, venga. A ver, vamos a ver. Bueno, pues vamos a pasar del temita a este. Uy, mira, tenemos por aquí algo. Tenemos por aquí la entrega. Que seguro que ya están también los hombres de Rai. Pero bueno, vamos a ver. A ver si por casualidad lo podemos conseguir. No, todavía tenemos bastante salud. Más de 100. Le damos, le damos más. Ok. Vale, vale, vale. Ok. Era el arma no efectiva. Reparamos. ¡Epa! Uno. Toma, 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 uy, quieto para atrás. ¿Será que no tengo, no tengo tiquín? ¡Ay! Bueno, pues continuaremos. Vamos a ver. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Buscamos algo por aquí, buscamos algo por allá. Y continuamos, venga, no nos vamos a detener demasiado. ¡Uy, vale! Vamos por aquí y seguimos. Una entrega aérea robada, no pasa nada. Y vamos a ver hasta dónde tenemos que llegar. ¡Uy! Que me hago pupita en los pies. Venga, venga. Aquí vamos. No creo que esté demasiado lejos del tema, ¿no? ¿Modo cooperativo? No, no quiero modo cooperativo. Estoy jugando solito como un niño bueno. Por aquí vamos. ¿Cómo te va, carnal? Estoy... Haciéndole recados a Rice. Tiene mucho poder y asusta a mucha gente. Cierto que sí. Escucha, carnal. El tiempo se agota. Se nos acaba la anticina. Y aunque odio admitirlo, empiezo a preocuparme. Estoy haciendo lo que puedo, Brecken. Lo sé, lo sé. Lo entiendo. Solo quiero que comprendas el riesgo. Yo también estoy infectado. ¿Recuerdas? Créeme. Estoy motivado. Sí, sí, entiendo. Esperamos que puedas volver pronto a la torre. Vamos. Por aquí. Bien. Seguimos. Ahora mismo no me estoy deteniendo demasiado. ¡Epa! Cantidad de peña por aquí. No me estoy deteniendo demasiado. Voy a investigar. Pero bueno. A ver si con esto no es suficiente. Jolín, todavía nos queda. Espera, a ver. Vamos a ver el mapa porque... Ah, no. Ya estoy apagado. Ya estoy llegado. Venga, por aquí. Y aquí abajo. ¿Dónde es? Ah, por aquí dentro. Ok. Y aquí dentro que es lo que hay. Vale. Vamos a ver esta puerta. Nada. Vamos a seguir por aquí. Tiene pinta de ser aquí, ¿no? Ok. ¿Y eso? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? Algunos de nuestros hombres los usan para matar a otros infectados. Al dispararles, destruyen todo en un radio de tres metros. Ok. ¿Estás de coña? No te acerques y no te pasará nada. ¿Pero qué pasa con el mensajero? ¿Estaba allí? No, no vi a nadie, solo a los putos zombies. Vale. Vale. Pues supongo que tendrás que ir directamente al pueblo. Busca a un hombre llamado Gursel. Oh, vale. Pues buscaremos algo en el pueblo. Seguiremos por este lado. ¿Hay salida por aquí? Parece que no. Dios. Cuanta mosquita y cuanta tontería, ¿no? Pim, pam, pum. Nada por aquí, nada por allá. Nada interesante. Seguimos. Mira, otro baúl de estos. Bien. No me quedan ganzúas. Tengo que crear. Un segundo. Seguro que tengo piezas de metal por ahí, no hay problema. Ganzúas. Aquí. Vamos a crear una buena cantidad. Porque siempre hace falta, ustedes saben. Para los diferentes baúles es imprescindible. Un poquito más y aquí. Listo. Vamos a abrir de nuevo. Por aquí nada. Por aquí... ¿Y dónde? Está complicada esta, eh. Aquí. ¡Uy! Casi. Ahí la tenemos. Muy bien. Tiene que tener algo bueno, seguro. Vamos a ver. Uy, mira qué bonito. Un pico rudimentario. Y esto es... Ah, una mejora. Estupendo. Bien, 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 bien. Y esa mejora se la podemos poner a cuál, a cuál, a cuál. Esto... Le quedan una reparación, tres reparaciones. La discoteca no le quedan reparaciones. Una pena porque es la mejor arma que tenemos. Esta le quedan tres reparaciones. Treinta y nueve, treinta y cinco. Y podemos mejorar aquí. Bueno, de momento no me deja. Sí, hombre. Lo que te voy a ir. Venga. Vamos para allá. Y vamos a ir hasta el pueblo de pescadores. Se supone que... Se supone que... Vinimos por aquí y hay que salir del túnel, ¿no? Ok. El pueblo de pescadores estará por aquí detrás. Si no recuerdo mal. Vamos a ver. ¡Corre, chavalín! Esa antena creo que ya la visitamos, me parece. Y por aquí vamos. Tenemos una casa segura aquí encima, la antena, como ya dije. Ok. Y por dónde vamos, que no nos damos mucha pupa. Por aquí. Por aquí. ¡Ostras! No, no tengo ganas ahora mismo. Vamos a ir por abajo. Vi algo por aquí que me interesa. Los líquidos tóxicos estos. Y... A ver, el pueblo de pescadores debe ser... Es ahí debajo. ¡Uy! ¡Vamos! Muy bien. ¡Estupendo! Y ya estamos cerca. Un montón de zombis aquí dentro. ¡Epa! ¿Dónde va? Y por aquí estamos ya llegando, ¿no? ¡Mmm! Es a la izquierda. ¿Cómo que a la izquierda? ¿Hacia allá? Pero se va a quedar aquí debajo. No me convence. Entonces, ya se lo subimos. Por aquí no puedo. Pues... No lo sé. ¡Ey! Pero no hay túneles ni nada. Vamos a saltarlo por encima de este... ¡Bua! Y a ver si podemos rodear por este lado. La verdad es que el juego está increíble. Tanto los gráficos, la jugabilidad y todo lo que... Pues nada, iremos por el agua. ¿Qué quieres que te diga? El agua, ustedes no lo han visto, pero ya la visité para recuperar algunas algas marinas que luego te intercambian en las bases. Así que, bueno, se puede incluso sumergir uno un poco, fijaros, por la guitarrita. Ya sabéis lo que hay que hacer. Id al refugio más cercano y esperad al alba. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Es un eslogan de algo, ¿no? Bueno, es el eslogan del hueco, pero... Parece de otra cosa. Mira, aquello es el entonces del pueblito donde tenemos que ir. El pueblo de pescadores. Y yo me equivoqué y me fui a la otra parte, pero bueno, ya estamos aquí llegando. Y aquí estamos, venga. Venga, que sí que tú puedes. Ey, que te metes debajo. Vale, aquí. Perfecto. Pues ya no podemos estar lejos. Vamos a extorsionar a otro tipo. Por aquí, por aquí, por aquí. Venga, hombre. Vale, Karim. Estoy fuera del pueblo, pero hay una horda de infectados ahí dentro. Pues acaba con ellos. Nos pagan por proteger. Protege. No sé si podré acabar con tantos yo solo. Claro que puedes. Pero si no lo haces, tendrás que tratar con Raiz. Y ya sabes lo que te dije sobre cuándo te funcionarás. Uy, reventó, reventó. El reventón ese... Habrá que utilizarlo para reventar a los demás, pero sin que nos maten a nosotros. Ahora mismo deberíamos aparecer en la antenita que queda muy cerca. Exactamente. Y el problema es que es de noche. Creo que deberíamos dormir. Porque si no, van a salir muchos más zombies y será complicado. ¿Dónde dormimos? Hacia arriba. Ok. Pues dormiremos arriba. Pim, pam, pum. Y tenemos la camita por aquí, por algún lado. Esto es. Y podemos dormir. Ah, no, aquí. Venga. Vamos a dormir. Todavía es de noche. Dormiremos un pelín más. Y ya amanece. Eso es lo que nos interesaba para no tener que enfrentarnos con tantos. ¡Ey! ¡Epa! Casi la fastidiamos. No habrá ningún sitio por donde saltar hacia... Algo por ahí. Sí, aquí. ¡Uh! Vale. Me acabo de reventar las piernas por un centímetro. Muy inteligente. Muy inteligente. Muy interesante. Venga. Vamos al pueblo de pescadores otra vez. ¿Esto qué es? Ah, pensé que era un baúl de esos. Vamos. ¡Hola! ¿Qué tal? Espera. Esta no estaba acompañada. Vale. Y seguimos hacia abajo. Tenemos que buscar una manera de bajar. Una manera segura. Y por aquí no parece que da allá. ¡Oh, oh! Complicado el tema. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si lo conseguimos, si lo conseguimos y encontramos una manera de bajar en condiciones. Por aquí, por allá. Pim, pam, pim, pam. Muy bien. Esto ya es otra cosa. Venga. Vamos a cargarnos aquí a la peña. Seguramente saldrá algún reventón ahora. Ah, tenemos que cerrar esta puerta. Desde dentro. ¿Por qué no cierra? Ah, esta. Vale. Qué tontería. Tengo que cerrar la puerta antes de que entren más cabrones de esos. Muy bien. Y nos queda este bicho. Toma. Será que de rectificar y buscaremos algo. Y hasta el baile de San Pinto. Venga. Ya. Alcohol. Muy bien. Eso no sirve para... Para crear gas. Uy. ¿Y tanta gente ahora? No sé. Bueno, ven. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Quién anda ahí? Vengo de parte de Rice. Tengo que recoger algo. Dios mío. Es uno de los hombres de Rice. ¿Qué hago? Dile que se vaya. Díselo bien y quizá nos deje en paz. O mejor mándaselo a Gusel. Él sabrá qué hacer. Nosotros no sabemos nada. Ve a hablar con Gusel. Vive encima de la tierra. Ok. Pues debe ser aquí arriba, ¿no? Seguramente. Uy. Ey. Venga, arriba. Subimos. Por aquí cerca tendrá que ser. ¿Dónde bajamos? Tiene que haber alguna entrada por algún lado, ¿no? Esa ventanita no me sirve. Ah, por aquí. Ok. Esta es la puertita. Aquí será. Vamos a ver. Hola, ¿hay alguien ahí? No grites. Atraerás a los monstruos. Me he deshecho de ellos, pero más vale que refuerces la puerta antes de que vengan más. ¿Te has deshecho de ellos? ¿De todos? Me envía Rice. ¿Eres Gusel? Ah, que trabajas para Rice. Era demasiado bueno para ser cierto. Ya os habéis llevado suficiente. Ya nos llevaréis más. Díselo, Pirkin. Ay, la déjame hablar con él, por favor. No podéis bangonearnos así. Stanley te va a partir la cara. Hazlo, Pirkin. Pártale la cara. Por Dios, mira, no quiero problemas, pero ya hemos pagado este mes. Nos vais a desangrar. Ese no es problema mío. Rice quiere su pago. O lo hacéis, o la cosa se pondrá fea para ti y para tu mujer. ¿Nos amenazas? Pártale la cara, Pirkin. Ya está bien, Naila. Toma, aquí tienes. Esto es todo. Un hombre de verdad le habría partido la cara. Os dejo. Parece que tienes problemas más importantes que el dinero. Sí, señor. Qué fuerte. Vale, Karim. Tengo el puto dinero de Gursel. Me odio a mí mismo, pero lo tengo. Ese autodesprecio acabará desapareciendo. Solo queda una recogida en la estación marítima del viejo muelle. ¿Hay un transbordador? Lo había hasta que la marina lo mandó al fondo de la bahía. Decenas de personas se quedaron allí tiradas esperando a otro que nunca llegó. Así que hay un asentamiento allí. Ve hacia el este y lo encontrarás. ¿Queda algún barco? Sí, pero cualquier barco que intenta salir de la bahía salta por los aires nada más zarpar. ¿Y qué pasa aquí? Este tío, ¿qué pasa con él? ¿Sabes cómo franquearon la bahía a esos infectados? Que si tengo idea, lo sé con toda certeza. Ese chalado de la máscara cerró el picaporte. ¿De quién estás hablando? Le llaman el hombre de la máscara de gas. Vive fuera. Está chiflado. Así que lleva una máscara de gas todo el tiempo. Como si eso pudiera protegerlo. ¿Y estás seguro de que fue él? Uno de los guardias le dio cerrar el picaporte y salir corriendo. Alguien tiene que ocuparse de ese tipo. Vale, esta es una misión secundaria, pero ahora mismo no la vamos a hacer. Así que continuaremos con la misión principal. Y seguramente le echaremos un vistacillo fuera de cámara. Vamos a ir a la misión principal que nos hayan cargado. A ver cómo podemos salir de aquí. Nada, subiendo por aquí arriba, ¿será por otra cosa? Vamos aquí. Eso es. Y salimos. Estupendo. Y tenemos que ir en aquella dirección. Vamos a nadar un poquito. Muy bien. Seguro que por aquí podemos seguir. Arriba. Aguapatos. No sé cuán lejos estará el transbordador ese. No creo que sea demasiado. Venga, sube. Venga. Por aquí, para allá. Unas escarabitas. Subimos. Subimos, ahora vaya. Ah, que era por aquí. Es aquí. He venido a recoger algo para Raiz. ¿Otra vez? Pero si acabamos de pagar, os chupasangre. No la tomes con el mensajero. Yo solo intento salir adelante, como todos. Sí, ¿no? Pues nosotros igual. Raiz dijo que nos protegería si le pagábamos. Pero solo se ha llevado nuestro dinero. Nada de protección. Solo amenazas. ¿Acaso tú eres distinto? Mira, yo lo único que quiero es acabar con esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hace falta que diga lo fácil que sería meterle fuego a todo esto? Dios santo. Sois unos monstruos, joder. Tengo todo el dinero en ese bolso. Cógelo y vete cagando leches. Por si sirve de algo, yo no quiero hacer nada de esto. Preferiría ayudaros. Pero sigues haciéndolo. ¿A que sí? Es lo que toca. ¿En qué bolso? ¿En qué bolso? Aquí, vale. Pues nada. Somos los distorsionadores. ¡Chos! Uno de los grandes. Este va a ser complicado. Y nos mata. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Uy, nos mató. No puede ser. Eso no puede ser. Tenemos que conseguir mejores armas. Mejores armas porque si no, esto... No va a ningún lado. Vamos a ver dónde estamos. En teoría, en algún lado, por esta zona, por la parte inferior, creo que hay una isla con una super espada. Pero no sé, no sé, no sé, no sé. No sé si merece la pena ir. Ahora mismo la cosa está complicada. Vamos a salir otra vez, ¿verdad? Aquí está. Uy. Aquí está. Y nos vamos a encontrar otra vez con el mismo dicho, ¿no? Ah, no. Ya desapareció el tema. Pues nada, vamos a continuar con la misión. Hacia arriba. Por aquí. Crane, Crane, ¿me recibes? ¿Qué pasa? Alguien se ha transformado en la decimoctava planta. Estamos haciendo lo que podemos para contenerlo, pero... No hay forma bonita de decir esto, Crane. Necesitamos la puta antifina, ya. Rice me ha prometido dos cajas, Brecken. Dos. Estoy haciendo esta mierda lo más rápido que puedo, lo juro. Solo... Dios, date prisa, por favor. Eso intento. Vamos a hacerlo lo más rápido que podamos. Uy, venga. Otro odio por ahí de lo feo. Es que los odio, los odio. Venga, fuera de allí. No podremos subir por ahí arriba, me imagino. Ok. Vamos a intentar ir en línea recta, que es lo más rápido que podemos. Ostras, no puedo volver a poner los moqueros estos. Fuera, 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 que no quiero nada con ustedes. Crane, ¿dónde estás? No sé. A medio camino, supongo. Vale. Necesito que te desvíes rápidamente. Ah, ¿por qué? Hemos perdido contacto con una de nuestras patrullas cerca del mercado. ¿Y a mí qué me importa? Ahora te importa. Búscalos. O no te molestes en volver. Ok. Eh, ¿hacia dónde? Hacia esa dirección, por allá. Pues vale. Ostras, casi me cae. Casi la fastidiamos. Aquí no hay nada. Otro tío de los grandes, pero esto está plagado. Eso no puede ser. Eh, seguimos. Y a ver si encontramos a esa peña. Debe ser por aquí cerca. Fuera, 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 venga. Salimos de todo esto. Creo que he encontrado a vuestra patrulla perdida. Algo los ha hecho pedazos. Regista los cuerpos. Busca unos planos en un pequeño sobre. Y no los dañes. Paren más que todos esos cabrones no muertos juntos. A ver, ¿quién los tiene? Te voy a dar una paleta. ¡Joder! Una fastidia que viene. ¡Ostras! Aún no. Espera un segundo. Espera un segundo si me acaban de matar. ¿O fui yo quien sent... Claro, yo llevaba la armada de fuego. No sé si mandaron algo de fuego en la gasolina. Para matarme o fui yo mismo. No lo sé. ¿Por aquí podemos salir? Venga. Y tenemos que ir hacia el otro lado. ¡Opa! ¡Hola, qué tal! No creo que estemos muy lejos tampoco. Siempre intentan ponernos en el área segura más cercana. Tiene que ser por ahí arriba. Ok. Y aquí eso. Ah, no. Ahí enfrente. Bien. Van para allá, ¿eh? En esa gasolina. Creo que sería conveniente a lo mejor cambiar de arma por si las moscas. Eso se hacía con... No. Con esto... Vamos a poner la de arriba. Este ya lo habíamos... Ok. ¿Quién está? ¿Quién está lanzando eso? Es que no lo veo. Aquí arriba no podemos subir. Eh, está bien. ¿Quién me está disparando? Es que no lo... Desde arriba. ¿Qué no lo veo? Es que no lo veo. Es que no sé quién me está disparando. ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? Vale, me rompo los pies. Por aquí no puedo subir. Muy bien. Ahora arriba otra vez. Por enésima vez. No sé si he perdido nada para ti. No me he criado, pero bueno. Pues vamos a ver si lo conseguimos. Vamos para allá. Por aquí. Por allá. Y seguimos. Hacia arriba. Ah, mira. Por aquí podíamos a lo mejor conseguir algo. No sé. Venga, afuera. Ah, no me deja salir. Qué bien. ¿Para qué me metí? Venga, corriendo para allá. Vamos, vamos, vamos. A ver, lo primero que quiero localizar es quién me está disparando. Y no sé quién es. Aquí abajo tenemos otro cadáver que no he revisado. Vale. Busca un sobre con unos planos. Muy bien. Pero, ¿quién me está disparando? Ah, vale, 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 vale. No lo había visto. Vamos, que no podemos subir por aquí. Qué pena. Está todo... Está todo vallado con alambre de espinos. Y no podemos subir. No podemos. Así que la única opción sería. Uy, desde el otro lado, desde aquí, subir y salir con el de ahí. Bueno, después de varios intentos, creo que ya sé cómo es el tema. Es que estoy llegando a la zona por donde no debería de llegar. Y, lógicamente, me está controlando el tío malo que me está disparando. Así que la idea sería llegar por otro lado, por donde no me vea. Adiós, hasta luego, Lucas. Y atacarle por sorpresa. ¿Y por dónde va a ser eso? Pues creo que va a ser por la zona superior, por la ventana. ¡Ey! Vamos a ir por aquí. En aquí mismo subimos. Y, bueno, buscaremos la manera de llegar. No sé por qué, pero los altavozes parece que están hablando en inglés. Se suponía que este juego estaba traducido completamente al español. Y me acaban de sorprender con este tema. Vamos a ver. Vamos a dar la vuelta por aquí. Y vamos a intentar atacarles desde arriba. Ya estás cansadito ya, mi niño. Mira, aquel... Aquel es el que me está... ¡Toma! ¡Uh! ¡Toma, toma, 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 toma! Ya me estaba reventando. ¡Jolín! ¡Qué fastidio! Esta ya no me sirve. ¡Qué pena! Tendré que desarmarla. La discoteca la desarmamos. No tiene mejor... No se puede arreglar. Vale. Esta... Está bien. ¿Cuál tiene mejor? Esta. ¿Se puede mejorar? Ranura vacía, ranura vacía. Es que no lo entiendo. ¡Ah, vale! Campeón... Y sicario. Venga, vamos a ponerla aquí. Muy bien. Ay, espera. ¿Quieres aplicarla? Sí. Vale, y ahora tiene 41 de daño. No es mucho, pero bueno. Ya sirve para algo. Y vamos a buscar. A este no lo había mirado. Mira, este era el que tenía al sobre. Venga, perfecto. Lo cogemos. Vale, lo tengo. Bien. Tráemelo enseguida. Vas a convertirte en el héroe local. Si tú lo dices. Adiós, nunca. En la antena, ¿no? Aquí arriba. Necesito tu ayuda. Vale. Pues vamos para allá. Iremos por este lado. ¡Hasta luego, Lucas! Por aquí, para allá. Me encanta. La de la antena me estaba hablando. Ya me moqueó el tío. Y no tengo botiquines. No tengo nada. Bueno, creo que no me equivoco al decir que Rice no es la persona más querida de la ciudad. No, pero sí es la más temida. Y ya conoces el dicho. Más vale es el temido que amado si no puede ser ambas cosas. Oh, Maquiavelo. Correcto. Un tipo inteligente. No tengo ni idea de dónde está la antena esa que dice. Pero vamos a ir por aquí. Y vamos a buscar. Allí lo que veo es la torre del principio, ¿no? ¡Ey! ¡Coño! Por ahí, por allá. Subimos. Saltamos. Nada, cuídate de mí. Tú, espare. ¡Ey! ¿Dónde ibas tú? Venga, para allá. Estamos medio reventados ya de cansancio. No me extraña después de la carrerita que nos hemos pegado. Venga, hombre. Tanto queda. Nada para allá. Y entramos directamente donde Rice. Aquí están los planos. Excelente. Eres mucho más de fiar que la mayoría de esos borrachos. Rice te espera. Quizá podamos volver a trabajar juntos algún día. Dios, espero que no. Pues vale. Eh... Pide la Rice tu recompensa. Ok. Vamos a por él. Son como ganado. Hay que rearles. Si les muestras compasión, lo tomarán. La destaparon de coger en el brazo. ¿Entendéis? Os doy cobijo. Pan, mujeres, balas. ¿Y no sois capaces ni de completar una simple tarea? Debería mandaros a todos al foso. Ah, aquí vuelve en la calle o de la torre. ¿Tienes algo para mí, amigo? Sí. Ahora te toca a ti darme lo que prometiste. Dos cajas de antícina. Creo que no. Tu lealtad a la torre. No es más que obediencia ciega, Crane. La sumisión de un cobarde a falsas jerarquías. Sigue sus reglas sin pensar, al igual que las mías. Como un... Perrito... Fiel. Teníamos un trato. Tu gente necesita esa antícina. Y por lo visto, ahora más que nunca. Pero... Un hombre que sigue las reglas de otro no es hombre. Aquí tienes. Arréglatelas con esto. Me prometiste dos cajas. Estos son solo cinco villales. Si quieres más, te daré una oportunidad. La leta, Jade Ademar, la escorpión, es una de los vuestros. Tráemela. En una arena donde los hombres luchan para nuestro entretenimiento. Quiero que la escorpión luche para nosotros. Y ver cuánto tiempo tarda alguien de su calibre en acabar hecha... Polvo. Ajá, Jade. ¿Comús? No. No, olvídalo. No pienso hacerlo. No suenas nada convencido, Crane. Se nota que aún no has tomado ninguna decisión. Serás un perro y salvarás a los habitantes de la torre. O un hombre y salvarás a la doncella. Vete y te lo piensas. ¡Holy! Eso no nos lo esperábamos. Ahora tenemos que traicionar a Jade, secuestrarla y todo eso. ¡Ah, mierda! No me ha gustado nada, ni idea. Pero nada, nada. Crane al habla. Informa. Ya no trabajo para Rice. Quería que secuestrara a Jade a Demar. Y se la dejara allí para ponerla a luchar en su puto foso. ¿Y eso era todo? ¿Cómo que si eso era todo? No soy un puto traficante de personas. Pareces haber olvidado la importancia del archivo, Crane. Si Rice quiere a una chica, tú entrégasela. Estarás allí para vigilarla, ¿no? ¿Pero qué? ¿Cómo podéis? ¿Pero qué mierda de grupo humanitario sois vosotros? Y bueno, si el archivo del proyecto puede salvar el mundo, ¿por qué mantenerlo en secreto? No te pagamos para que seas un insubordinado, Crane. Hazlo. Es lo que yo digo que esta tía... Te follan, gilipollas. Bien dicho, bien dicho. Eso es lo que hubiera dicho yo si no me controlara. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. O sea, así por la cara tengo que traicionar... ...a la tía sin problema. O sea, o sea... Que me tenía que desahogar. Me tenía que... ¡Desahogar! O sea, o sea, o sea, o sea, o sea... ...que se ha construido una pequeña fortaleza al final de la estación de fe. Déjame que respire. Gracias, muchas gracias. Joder. Nada. La misión secundaria también vamos a pasar de ella, la de los gaseados. Y vamos a ir directamente a lo que tenemos que hacer. Porque sigo todavía trabado con el tema de Jade. Es que no, es que no. A la chiquita no se la podemos entregar a Raiz. No puede ser. ¿No puede ser? Esto tenía que ser una película con final feliz. Enrollándonos con la piba y esas cosas. Y nos la vamos a cargar así por la cara. Que no, que no, que no, que no. No me da la real gana. Tengo puntos de habilidad sin gastar. Venga. Vamos a aprovechar. ¿Qué tenemos aquí? Puntos de habilidad, de agilidad. Este, rompe piernas. Este cuál es, mirar atrás. Podría ser. Yo lo que quiero es... A ver. Regeneración de salud, maestro corredor. Placaje, no me interesa. En vestir. Venga, vamos a darle aquí. ¿Qué más? Ah, aquí tenemos otro. Muy bien. Ataque poderoso o conservar armas. Hombre. Conservar armas estaría bien. Ataque poderoso. Potente golpe que, en fin, nos vamos a conservar armas. Porque se nos están gastando muy rápidos. Muy rápidas. No nos quedan puntos de habilidad. ¿Dónde estamos en el mapa? Uf, un poquito lejos de todo. Pues nada, vamos a continuar a ver. A ver a dónde podemos ir. ¿Y qué es lo siguiente que nos depara la aventurita? Venga, vamos para ahí. Por este lado. Seguimos saltando de... Como los monos. King, pan, pum. Entrando en zona segura. Muy bien. Pero no nos interesa la zona segura. ¡Uy! Un reventón, un reventón, un reventón fuerte. ¡Epa! Brecken, aquí Crane, ¿me recibes? Brecken, ¿me recibes? Mierda. Jade, aquí Crane, ¿me recibes? Crane, ¿cuánta antifina has conseguido? Escucha, Rice quería... Nos ha jodido, ¿vale? Solo tengo cinco viales. ¿Qué? Mierda. Con eso solo hay para unos... Escucha, Crane, tenemos un problema. Ha habido un brote en la decimoctava planta. Vuelve cuanto antes y no pierdas la antifina. Estamos en ello, estamos en ello. Y ya estamos llegando. A ver qué es lo que está pasando en la torre. Que hay muchos áleos. ¿Dónde era? Ah, por aquí. Vamos a aprovechar para coger cositas que este tío hace tiempo que no nos da nada. Muy bien. De momento no quiero comerciar, vamos a ir directamente al tema. Fijaos, tenemos todo lleno de misiones secundarias que podríamos hacer. Puede que se me ocurra hacerlas fuera de cámara. Vamos a ver. Sacaremos un hueco pero fuera de cámara, ya lo digo, porque quiero seguir la historia. Jade me acaba de decir que ha habido un brote en la decimoctava planta. Tengo que llevar la poca antifina que me queda a la torre enseguida. Ya estamos en la torre, ya. ¿Tienes la antifina? ¿Qué ha pasado? Una persona se transformó y atrapó a otras. Podíamos haber aislado ese apartamento, pero Brecken quería salvar tantas vidas como pudiera. Salió mal. Alguien tenía que tomar la decisión. Ahora hemos perdido la planta entera, incluidos... Incluidos un par de niños. Deberías hablar con Brecken. Le llevaré las medicinas a Elena. Ok. Pues nada, vamos allá. Otro drama. Aquí recibimos los anuncios de suministros de antifina, pero han parado sin más. Había líneas... Me quedé paralizado. Elena tuvo que responder. Quizá ella debería estar al mando. ¡Menuda mierda, Crane! No soy ningún líder. Soy un puto instructor de parkour. Así que, ¿esas carreras urbanas eran cosa tuya? Enseñaste a esta gente a sobrevivir. ¿Sabes de qué traía los bolsillos llenos cuando llegué a Haran? ¡De putas tarjetas de visita! Esperaba enganchar a algunos estudiantes nuevos. Y quizá ahorrar para comprarme una casa. Y no seguir en ese triste apartamento que tengo alquilado. Mira. Voy a ir a hablar con Rice en persona. No, no, no. Espera un momento. Esta gente aún te necesita. Dame tiempo. ¿Sí? Tiene que haber otra forma. Una forma mejor. Está bien. Esperaré. Pero no mucho. Curioso. Está un pelín desesperado. Es hora de que haga algo bueno. Pues sí. Tenemos que ir para arriba. Vamos a ver. Seguimos subiendo. Y a ver qué tenemos en la azotea. Uy. Le doy espacio sin tener que darle. ¿Rahim? Rahim, ¿qué haces aquí arriba? Hola, Craig. ¿Puedo confiar en ti? ¿Cuánto has bebido, chico? Sí o no. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Ves ese rascacielos? Los exploradores han encontrado un nido de coléricos. Los liquidamos y emprendemos misiones nocturnas. Podemos hacerlo. Estoy pensando. Si colocamos algunos explosivos. Ah, Dios. ¿Pero aún sigues con eso? Craig, tenemos que hacerlo. Mientras el nido siga ahí, no podremos reunir suficiente anticina. Funcionaría. Está borrado. Formamos un gran equipo. ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No me sueltas! ¡No me sueltas! ¡Joder! ¿Ves cómo formamos un gran equipo? Mira, Rahim. No tenemos explosivos. ¡Nada! Lo más parecido a lo que dices son los petardos de Spike. Es imposible. No sabes cómo me siento. Solo puedo mirar. Sentarme a ver cómo pasa todo y no hacer nada. No quiero morir aquí, Craig. Así no. No como un inútil. Si tengo que caer, prefiero caer haciendo algo. ¿Qué es esto? Tenía que hablar el domingo. Nos pusieron en cuarentena el jueves. Ya había hecho las maletas. Voy a... Mira, estaré atento, ¿de acuerdo? Si encuentro alguna forma de hacerlo... Olvídalo. Vaya por Dios. Pues nada. Busca un sitio seguro y contacta con el sábado. Puedes arriba. Vamos a la azotea. Aquí. Aquí Crane. ¿Me recibes? ¿Qué quieres, Crane? Quiero que reanudéis las entregas de Articina. Al menos cerca de la torre. Esta gente necesita ayuda. Te trajimos a Harran para que nos buscaras el archivo. No para hacer de madre Teresa. ¿O es que ha reconsiderado la propuesta de Raiz? ¿O es que la señorita Ademar esté dispuesta a cooperar y aprobar sus habilidades en un entorno nuevo? Primero dadnos Anticina. Primero dadnos Anticina y luego hablaremos de lo que quiere Raiz. Así que ahora es, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso, tu solicitud está fuera de discusión. Las cosas con el ministerio se han puesto un poco... tensas. Ahora mismo, políticamente, no estaría bien visto reanudar las entregas aéreas. ¡Jolín! Sois unos cabrones de lo peor. ¿Lo sabíais? Vosotros y vuestro puto archivo. Os buscaré el archivo, pero antes lo examinaré tranquilamente. Y decidiré qué hago con él. ¡Qué pasada! La gente es mala, pero mala, mala, mala de narices. Vale. Pues nada, supongo que habrá que regresar. Crane, aquí Jade, ¿me recibes? Sí. Alto y claro, ¿qué necesitas? No sé cuánto tiempo tenemos, así que versión corta. Necesito tu ayuda. Raiz ha convertido un colegio abandonado en un depósito de suministros. Y creo que es posible que guarde la Anticina allí. Si nos colamos, podríamos coger las medicinas que necesitan en la torre. ¿Estás conmigo? Sí, estoy contigo. Hecho. Nos vemos en uno de los vagones del puente ferroviario cerca del colegio. Vale. Y escucha, Jade. Si no conseguimos encontrar la Anticina, tendremos que hablar. ¿Sobre qué? Ahora no, Jade. Primero hay que intentar robar el almacén de Raiz. Luego, ya veremos. Perfecto. Pues vamos a dar con Jade y a ver qué pasa. Jade sabe dónde podemos conseguir más Anticina. Tengo que reunirme con ella en uno de los vagones cerca del colegio. Pues venga, nos vamos. Vamos a correr por aquí. Y subimos. Eso, eh. Y a ver si me pilla muy lejos. Menos mal que hemos mejorado el sprint y esas cosas. Porque si no, este tío se nos revienta a cada poco. Ya está medio cansado, ¿ya? Venga. Curre, hombre. Venga. Ahí. Muy bien. Muy bien. Y seguimos para allá. Que sí, pero que tú digas. Pim, pam, pum. Pim, pam, pum. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, cuánta peña. Venga. Esto cada vez está más plagado de gente. ¡Epa! ¿Dónde ibas tú? Vale. Tenemos por ahí... ...una entrega aérea... ...que podríamos llegar... ...venga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si llegamos antes que la gente. ¡Oh! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Hemos llegado los primeros! Muy bien. Y por el otro lado también. Venga. Pero se supone que las entregas ya no se estaban haciendo. Eso es lo curioso. Pues venga, tenemos algo. Uy. Y por aquí, ¿por dónde vamos? Nada. Seguimos bajando y tenemos que buscar otra vez a la chiquita esta. Vamos a ir por encima de los vagones. Ah, mira, es que solo hay uno. Ok. Y seguimos para allá. Aquí debajo... ...había... Ah, sí, una trampa aluminica. Esa... Esa señal verde... ...es la trampa aluminica. Ya, y está aquí. Mi querida señorita está aquí. ¿Y por dónde se entra? Por el otro lado, supongo. Espera, tenemos un encuentro aquí. Pues venga. Vamos a aprovecharlo. Ah, pero es arriba. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Eh... ¿Y cómo subimos aquí? Uy. No podemos. Por este lado, ¿no? Subiremos por el toldo. Venga. Aquí dentro. Eh, eh, ¿para dónde ibas tú? Ya tenemos aquí cositas. Y está más arriba todavía el tema. Buscamos, buscamos. Aquí no nos queda nada. Para subir un poquito más. Uuup. Aquí. Y más arriba, aquí. ¿Qué pasó? Todo ha desaparecido en un abril y cerrar de ojos. Sí, eso lo dice, ¿no? Mirándome, dirías que soy un hombre que ha triunfado en la vida, ¿no? Sí, te lo dice. Disculpo, pero sí, triunfé. Era el dueño de casi todas las gasolineras de Jarran. Cuando anunciaron el Mundial de Atletismo, se suponía que llovería dinero del cielo. Sería igual que ganar la lotería. Y no fue así, ¿verdad? Mira a tu alrededor. ¿Qué te parece? Jarran era un buen lugar. Quizá un poco atrasado en algunos aspectos. Pero no vivíamos mal. Nuestra candidatura fue elegida para el Mundial y... Empezaron las promesas. Los ciudadanos de a pie serían ricos. Y los ricos... En fin. Los ricos se harían reyes. No soy rey. Nuestros sueños, nuestros planes, desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Y no solo les prometieron a los empresarios. El gobierno nos denó la cabeza de promesas a todos. ¿Eres un limpiador de ventanas? ¿Un mecánico? ¿Un obrero? El Mundial te cambiará la vida. Tu mundo cambiará. Nuestro mundo ha cambiado. Eso está claro. Echa un vistazo a tu alrededor, amigo. Echa un vistazo y piensa. Debería apreciar lo que tengo. Aquí. Y ahora. Porque te lo pueden quitar en un abrir y cerrar de ojos. La talla de chachara, ¿no? Ha recogido una mejora de alarma. Ah, selecciona un arma de alimentación. Vale. Pues que bien. Pues nada. Vamos a ver qué mejora podemos darle. Ah, esta solo tenía dos ranuras. Bueno, da igual. La mejora nos la guardamos. Y yo pensaba que este tío me iba a dar algo. ¡Ostras! Si se me rompo la... Fíjate, por un centímetro. No puede ser, no puede ser. Venga, vamos a ver. Se suponía que Jale iba a estar aquí, ¿no? Por aquí nada. No se puede abrir. No se puede abrir. Debería estar aquí. ¿Y qué? Aquí no está tampoco. Por el otro lado se puede abrir. A ver, acabo de pasar por el otro lado y estaba cerrado. Ahora está bien. ¿Qué hay en las cajas? Voy a preguntar. Si es Anticina, la necesitamos. No me vuelvas a tirar así contra el suelo, que... ¡Uf! Se me ocurre cualquier otra cosa antes... Antes que escondernos así. A ver... A ver... Bájate de defender... Oh, mierda. Oh, 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 oh. ¡Corre! Ese tajir de los cojones Deberían quedarlo vivo Vamos Joder ¿Dónde se ha metido? Pues nada, imagino que habrá que ir a por ella ¿Cuántos bandidos hay ahí dentro? Yo solo vi a los que entraron después de tajir Pero seguro que hay más ¿Y dónde estás? Deberíamos entrar por sitios distintos Cubriremos más terreno y haremos menos ruido Yendo por separado Pues vale ¿Puedo iremos a dónde nos indican más? A ver, aquí estamos Ah, tenemos una zombi aquí, vale Un par de ellos ¿Y podremos llegar ahí arriba? ¡No podemos! Vaya, vaya, vaya Pues habrá que buscar otro método de entrada Ah, es por debajo, dice Entrar por debajo, pero ¿por dónde? Pues nada, buscaremos, a ver Por ahí no podría ser Vamos, hay que... A ver, aquí no podemos entrar, ¿no? Nada Por aquí tampoco Mierda Vas a tener que entrar por donde yo he entrado Espero que encontremos otra salida si es necesario Ve hacia la caseta de la azotea Sí, ¿cómo llego a la azotea? Esa es la gran pregunta Porque no me deja... A ver Busquemos un sitio por donde podamos trepar Vale, eso parece más accesible, ¿no? A lo mejor las enredaderas Sí Aquí, aquí Y ahora arriba Uy ¿Eso era un tío? Ah, no, un zombi nada más Vale ¡Ostras! Un moquero ¡Uy! ¡Chacho! ¡What a! ¡Oh! ¡Reventó! Dios, 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 Dios Vale ¿Y por dónde entramos? Más abajo Entramos ¡Ojo! Vale Cerramos Mejor Ok Está muerto Espera Vamos a coger cojir Cositas Algo más interesante por aquí Este Uy Difícil No fue tan difícil Otras me han resultado más complicadas Inventario lleno ¿De qué nos podemos deshacer? Cuchillo simple Martillo sencillo Nada La llave inglesa 34 La tubería de gas Venga Ok Lo cogemos Cogemos esto Controlamos ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más hay por ahí? Espera ¿Por fuera había algo? ¿Qué había por aquí? ¡Oh! Y esas de metal Vale Hay cositas para recoger por ahí Muy bien ¿Algo más? Vale Vale ¿Y dónde vas? Yo ya te tengo Me adelanté un poquito ya Toma 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 Me faltan un poquito más de ese de arriba Todavía le tengo que dar un poquito más de cañía que no se quedó contento toma eso era lo que te faltaba ah, ¿tú también quieres? toma, toma toma, toma va, vamos a buscar entonces ya no estás, no estás, no eres de eso es eso es y eso pues señores, ¿qué les digo? en este momentito justo antes de meternos aquí dentro es donde vamos a dejar nuestro episodio de hoy, así que nada les dejo hasta el próximo episodio no se olviden expresarse en los comentarios y métanle el dedo al me gusta un abrazo, cuídense